Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 770 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, Mabble The Soul 7. Y esto es lo que busca Netflix en un K-drama y cómo es completamente diferente a lo que quieren los coreanos. En estos días, los K-dramas están volviendo tan populares entre los espectadores internacionales en Netflix como en Corea. Sin embargo, lo que pasa en un país no necesariamente pasa bien con otro. Los expertos de la industria dijeron recientemente a The Korea Times que buscan las redes y compradores extranjeros como Netflix al seleccionar K-dramas para su público. Y sus preferencias son casi opuestas a lo que les gusta a los espectadores coreanos. El drama romántico centrado en la salud mental, It's OK to Not Be OK, ha sido abrumadoramente popular entre los televidentes internacionales en Netflix, en muchos países e incluso en programas más vistos del momento. Entonces, naturalmente, muchos fanáticos se sorprendieron recientemente al saber que las clasificaciones del programa son sorprendentemente bajas en Corea. Pero si bien la diferencia de opiniones puede sorprender a los espectadores, un funcionario de producción de una compañía de K-dramas no identificada reveló que no es nada imparcial para ellos. De hecho, el funcionario reveló que los compradores extranjeros como Netflix buscan calidad muy específica en los dramas que compran, que son muy diferentes a lo que quieren los coreanos. Por ejemplo, al hacer contenido para Netflix, las compañías de producción generalmente se centran en comedias dramáticas románticas. Cuando intentan ofrecer otros géneros como dramas médicos, los compradores extranjeros no están interesados. El 90% de los compradores extranjeros rechazan los dramas médicos, independientemente de su calidad. Quizá esto se deba a que las comedias románticas coreanas como Descendientes del Sol han estado haciendo olas en todo el mundo. Los espectadores coreanos, por otro lado, están hartos de los dramas románticos. Según las compañías de producción, los televidentes en Corea están perdiendo menos enfoque en el romanticismo y más diversificación de géneros. Del mismo modo, Netflix se complace al comprar K-dramas de fantasía. The King Eternal Monarch, un drama de fantasía romántico recientemente, fue mucho menos popular de lo esperado en Corea. En Netflix, sin embargo, fue un éxito en 10 principales numerosos países. El crítico de la cultura pop coreano, Kim Er-sik, dijo que esto se deriva del valor que los espectadores coreanos le dan al realismo. Muchos coreanos encontraron que el rey era completamente poco realista, pero a los otros espectadores internacionales aparentemente no les importa esto. El funcionario de la compañía de producción continuó diciendo que otras cualidades que Netflix y los compradores extranjeros buscan son protagonistas masculinos guapos y estrellas Hallyu de renombre. Una mujer coreana de 20 años dijo a The Korea Times que rara vez ve programas de televisión coreanos debido a sus historias que cortan las galletas y la excesiva colocación de productos. Sin embargo, las historias de cortadores de galletas no parecen ser un factor para Netflix o cortadores de publicidad y otros compradores extranjeros. Esto es posiblemente porque los espectadores globales son nuevos en los K-dramas y no se han saturado con las historias típicas. En cuanto a la colocación de productos, vender a Netflix y otras redes en el extranjero se ha convertido en una forma para que las compañías de producción eviten la publicidad en el programa. Con la pandemia que deja Corea con una economía vacilante, ha sido difícil para las empresas encontrar socios de marca. Vender a Netflix, por otro lado, proporciona una afluencia de efectivo sin la necesidad de recurrir a anuncios. Como tal, en estos días no importa tanto cuánto un drama recibe poca audiencia. En épocas anteriores, el pobre número de espectadores en Corea puede haber sido una sentencia de muerte para un drama. Pero ahora las exportaciones coreanas pueden convertirse en éxitos siempre que sean populares en el extranjero. Y bueno, en Netflix lo que vende es el sexo y el amor. ¿O tú qué opinas? Siempre hay historias de amor o escenas bastante explícitas de sexo o bastantes fuertes. Tanto en Netflix como en las novelas de Latinoamérica creo que son muy exageradas. ¿O tú qué opinas? Y Suga de BTS posee rasgos y detalles únicos que te enamorarán. El idol se caracteriza por ser un poco serio, algo con lo que bromean sus compañeros a pesar de que Jin y RM son los más grandes del grupo. Su alter ego, Agus D, se muestra como alguien oscuro, fuerte y directo que canta con rimas aquellas cosas que alguna vez lo lastimaron o no le parecen correctas. A lo largo de su trayectoria con BTS, Suga ha enamorado a ARMY con su forma de ser, su rap, su talento para escribir y plasmar sentimientos y emociones profundas. Así como sus rasgos físicos, el cuerpo completo de Yungi posee rasgos que lo hacen único y que atrapa tu mirada. Aunque no suelen mostrar su cuerpo completo en sus shows, un ejemplo son sus abs. Suga posee una mirada gatuna que hipnotiza. Su piel pálida, sus manos, labios y sonrisas son detalles que les dan un atractivo estético. Así que estos son cinco rasgos de la anatomía de Suga que debes conocer. Uno, el cabello. El idol ha teñido su cabello en varias ocasiones para el comeback de BTS, logrando coleccionar una diversa gama de colores. El favorito de ARMY es el famoso pelo menta, aunque él reveló que realmente no era menta sino que lo tenía rubio y solo usaba una tiza para pintarlo. ARMY también adora mucho su color natural de cabello, que es castaño oscuro, lo que resalta sus facciones. Dos manos. Otro rasgo favorito de las fans son sus manos. Suga tiene piel pálida y unas manos muy estéticas, cuyas venas se marcan cuando sostiene el micrófono. Un rasgo que algunos consideran sexy en los chicos. Además tiene dedos largos y finos que hacen sus manos más atractivas. ¿Podría vender fotos de sus manos? Tres ojos. Uno de los rasgos más cautivadores de Suga son sus ojos. El idol los tiene muy rasgados y un ligero doble párpado, lo que le da un aspecto gatuno a su mirada. Sin duda son unos ojos encantadores y atrayentes. Cuatro sonrisa-boca. El idol posee la llamada Gummy Smile. Cuando sonríe se asoman un poco sus encías, lo que le da un toque adorable a su sonrisa. También tiene unos labios pequeños pero carnosos. Sin duda es un rasgo muy atractivo. La chica que logre conquistar un beso de Suga será afortunada. Cinco abs. Aunque no suele mostrarlos con seguridad, el idol se mantiene en forma. Luce una cintura estrecha y un abdomen plano. En las primeras épocas de BTS llegó a causar la euforia de las fans con sus abs. Su piel pálida en contraste con su vientre plano y la energía de sus coreografías seguro hizo gritar a más de una. Y Jungkook revela cuál es su palabra favorita. Recientemente se ha publicado una entrevista en la que Jungkook revela algo en el fan café del grupo en Japón, por lo que los fans de BTS pudieron ver nuevos contenidos de su grupo idol. En la entrevista Jungkook viste ropa de color negro y un aspecto relajado, mostrándose listo para resolver a los customamientos sobre los cuales sus fans sentían curiosidad. Cuando se le preguntó su palabra favorita, Jungkook respondió con sinceridad que posiblemente la mayoría ya conocía su respuesta, señalando que era un término muy cercano a sus fans. Posiblemente ya lo sabemos, ¿verdad? Dale like si ya lo sabes. Kookie brindó emoción extra al momento de la revelación y simuló un redoble de tambores con sus dedos sobre la mesa frente a él, para luego decir que ARMY es su término que lo hace más feliz. Creo que ya todos lo sabíamos. Dale like si adivinaste cuál era su palabra favorita. Pero, ¿cuál es la razón de que Jungkook eligiera ARMY como su palabra favorita? El idol explicó brevemente, Me gusta la palabra ARMY. ¿Necesito decir algo más? Solo estoy diciendo lo que me gusta. ¿Qué debería hacer al respecto? Me agradan chicos. ¿Y Suga podría lanzar otro mixtape? Agus D2 tuvo gran éxito en las plataformas musicales. Dashwita alcanzó algunos récords desde su lanzamiento. Incluso se convirtió en una recomendación por parte del ministro de Cultura de Corea por el uso de instrumentos tradicionales en la canción. Se acerca su tercer mixtape. Durante la transmisión en V-Live, el grupo compartió varios detalles. Entre ellos, Suga ha aprendido a tocar la guitarra y el piano. Además dijo que escribió muchas canciones. El idol parece haber aprovechado su tiempo libre para dedicarlo a la música con el lanzamiento de Agus D2, que lo dejó con demasiada inspiración y ha probado varios ritmos. Desde entonces, incluso los miembros del staff lo compararon con una fábrica, pues nunca deja de trabajar. Suga podría tener algunas pistas guardadas, pero lanzar un tercer mixtape tomará un tiempo. Recordemos que su segundo disco le tomó cuatro años. Además, reconoció que estaba un poco cansado después de componer tanto y quiere tomarse un descanso. En redes sociales, ARMY se emocionó de que estén trabajando en la música, pero agradece también que se dé un tiempo para sí mismo y disfrute de la vida personal y privada. Los próximos meses estará lleno de sorpresas. La nueva aventura de BTS comienza el 21 de agosto. Y la agencia de One The Night confirma informaciones sobre la fecha de disolución del grupo. La agencia de One The Night ha informado sobre la inminente disolución del grupo. One The Night es un programa proyecto temporal formado a través de un programa de audiciones de supervivencia de NBC llamado Under Nighting. El grupo debutó con su primer álbum, X y X, y la canción principal Spotlight en abril del 2019. El 27 de julio, el medio de comunicación Joy News 24 informó que One The Night se disolverá el 8 de agosto. Se compartió que originalmente su disolución está programada para el 8 de julio, pero después de su reciente regreso, se pospuso debido a la pandemia del COVID-19. La fecha de su disolución tuvo que ser modificada. Según Joy News 24, el gerente del grupo Pocket Doll Studio envió a las respectivas agencias de los miembros un documento oficial indicando que las actividades de One The Night se extenderán por un mes adicional. Es por eso que One The Night pudo lanzar su tercer y último mini álbum, Turnover, el 16 de julio. Según los informes, el documento oficial marca el 8 de agosto como la fecha de disolución de One The Night. Pero si surgen actividades promocionales para su nuevo álbum después del 8 de agosto, el grupo seguirá llevando a cabo sus actividades. Después de esta información, una fuente de Pocket Doll Studio compartió con Spot TV News enviamos a la agencia de cada miembro un documento oficial. Las promociones de One The Night finalizan el 8 de agosto y sus actividades como grupo finalizan ese día. Los miembros luego regresarán a sus respectivas agencias. Y Yura Estelle de BTS debuta en el lugar número 9 de la lista de ventas de canciones digitales de Billboard en Australia y se convierte en la primera canción japonesa de BTS en estar dentro del top 10. Y Black Swan logra otro número 1 y ahora es la canción que cuenta con un total de 105 números 1 en iTunes. Extiende su récord como la segunda canción con la mayor cantidad de números 1 en iTunes después de Sweet Night. ¿Y qué le pasa a Jin de BTS? Numerosos usuarios se dieron cuenta de que Jin de BTS en el último episodio de Room BTS tenía algo bastante raro. Y no, no era un nuevo corte de pelo, sino algo en el cuello que parecía ser un chupetón o algo así. ¿Posiblemente será maquillaje? Se veía bastante extraño y muchos pensaron que era un tipo de marca, beso, chupetón o algo así en el cuello. ¿Tú qué opinas sobre esto? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Incluso puedes ver el episodio completo y notar que esto no es Photoshop. Déjame tus teorías como siempre en los comentarios.